Muy buenas a todos, soy Mirza y bienvenidos a un nuevo video de URBAN TRIBAL, bienvenidos chicos a esta serie de cartitas que la verdad que bueno que os gusto bastante el primer video y bueno vamos a darle un poquito aquí de caña a lo que viene siendo las cartitas. Como podréis ver estamos en el nivel 5, hemos subido, yo no he entrado aquí fuera de cámara ni nada, no se la subió solo, ni puta idea, así que vamos a darle a jugar y a ver quién nos sale, vamos a ver si nos salen, si, si nos salen, si nos salen, Becker nivel 5, vale, URBAN TRIBAL No tengo ni foto yo ni tiene foto esto, vale, hola, Divina de la Muerte, vamos allá con el compadito, uh, pirata, si Andrea es pirata o yo pirata, no se, no se, vamos a verlo, a ver, vamos, 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 hay que decir que tiene lanzar, uh, uff, 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 uh, estamos muertos, listo algo, supuestamente va a sacar uno de los grandes, no? No sé, ese mismo Sé que a Víctor no le voy a poner Nada Porque Víctor no Vamos con Víctor de primera Y no le pongo nada Y así ya pues Suya A ver quién saca Quiero que saque sobre todo al BBQG Y a Frieden, ¿vale? Porque si lo saca Lo saca He empezado yo el turno El siguiente turno es suyo En el siguiente turno Si saca a avanzar o a ¿Mero? No sé, la negra fuerte Esa que está aquí, ¿vale? Puedo sacar a Jessica Que tiene poder Igual al poder del adversario Y Y que sea lo que yo quiera De que él Elige ya Me cago Perra madre Uy, que le hemos ganado Que le hemos ganado No me lo creo No me No me lo puedo creer Que le hemos ganado Ostras No, no, no Si, si Yo había mandado a Víctor Porque Por lo de Nada más que tenía Un punto de vida Yo me dejo Yo Yo me dejo Sube al nivel Dos No, no sube al nivel Dos No, sube al nivel Dos De un paquete Venga Saca mero Saca mero Saca mero Pr dernière Prima 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 A Vamos, Actara. Por Dios, eh. Ya vienen tantas. Vamos. Tú puedes. Yo lo sé. Todo el mundo lo sabe. Vamos a darle. Vente, ataque final. Seis. Vale. Gracias a Dios. Vamos, Actara. Grande Actara. Se queda con cinco. Se queda con cinco y en el equipo no obtengo a nadie que quite cinco de vida. Lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque... Ya tiene al pesado este de la negra. Fuerte. Y... Me quedan nueve píldoras. Nueve píldoras. Si gasto dos son seis. Tres y seis. No. Aquí. Porque por mucho que me vayan a quitar. Me van a quitar como mucho. Como mucho me van a quitar seis puntos. Es que quiero que saque... A... Que saque ahora a Bebe Cool. Y no va a sacar a Bebe Cool. Va a sacar a Loto. ¿Ves? Me cago. Me cago en toda su puta madre. Y en la perra de su mano. Y aún así... Le gano. Grande Goldie. Grande Goldie. Muy grande. Sí que sí. Ahora sí. Ahora sí que sí. Aunque él tiene doce píldoras. La verdad. Pero bueno. Que todos... Restemos. Porque no le va a poner las... Trece que tiene. Le va a poner... Bueno. Tiene el poder mazón. Tiene el poder mazón. O sea. O sea. Cinco. No le voy a poner la furia. Porque por mucho que le vaya a poner furia no... No me va a valer de nada. Entonces... Prefiero gastar las piedras. En el de poder. En el poder. Y que sea lo que quiera. Tres. Tres. Oh. Quiena un poquito. Y cuatro. Dios. Madre mía. Ya estás nuevo. Hemos perdido. Bueno. Hemos perdido. No. Está rosa. El combate no está perdido. Hemos ganado el combate. De hecho. Primer combate de Urban Rivals. Ganado. Pero... Eso es. Qué gran día hoy. Qué gran día. Battle. Wow. Y subimos al nivel... Seis. No está mal. No está mal. La verdad. Así que... Nivel seis. Y hay que seguir avanzando. Hasta niveles... Increíbles. Vamos a hacer nivel seis ahí. Y ahora... Pues... A ver cuánto me dan de... Mira. Refuerzo. Alcanzar el nivel cinco. Perfecto. Lo hemos superado. A ver qué nos dan. A ver mi premio. ¿Qué nos dan? Ole. Dinerito. Dinerito, dinerito. Y me dan avanzar. Una nueva carta. Añadir a mi deck. Sí. Por qué no. Banzar no es... No es nada malo. Banzar. Así que nada, chicos. Vamos a darle a volver a sala. Buen combate... Alemán. Y nada. Nivel seis. Trescientos nueve... Clips. Y cinco créditos. Que no... Vamos a tenerlo desde el principio. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de Urban Rival de hoy. Espero que os haya gustado. Like y favoritos. Y como siempre os digo. Comentad lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto. De Urban Rival. Con más juegos de cartas y más emociones. Saludos, chicos. Y hasta la próxima.